El 6, Hernández, Hernández ya lo conocemos señores, Hernández, el balón está para Conejo, el número 13, el número 13 con su compañero, que busca, que encuentre, la finta, el 23, el 23 de Conejo señores, ahí estamos con permiso, digo Monchito, el 13 nuevamente, que bonito pase, ahí está el primer punto, los primeros puntos para Conejo, contra San Pedro Yolo, ahí está el número 5 para el 15, el 15, que busca, el 15, que no encuentra, el 15, ¿para qué? Para el amigo, el número 5, nuevamente. Vamos, compadre, son Samadhi, que significa Santa María de las Nieves, si usted no lo sabe, yo lo sé. Ahora después, nos regresamos al partido, ahí está el número 13, el número 13 de Conejo, nuevamente, que no va a su manera, para el equipo de Yolox, ahora sí, viene el número 1 para el 5, el 5, el 5, que ya lo perdó. Ahora le pese un saludo para Samadhi, igual que no, la generación 80, gracias, hermano Chivo, hermano de Lama, el Chivo, el Chivo es el más tapefado de allá, de la Sierra Norte, gracias por cubrirme. Yo, me tocó narrar ahora, ahora lo cual, señores, el Chivo, el Chivo, el Chivo, de generación 80, el Chivo, que en la otra cancha, el Chivo, que tome la playera de generación 80, con permiso, dijo el Chivo. El balón, el balón, ¿para quién es? Es para generación 80, al parecer, vamos a ver qué dice el árbitro. Entonces regresamos al partido de este lado, de este lado, de lo y otro, de este lado, de lo y otro. Ahora le pongo, señores, Conejos contra Yolox, el equipo rojo que viene a ganar, el equipo rojo, que viene con todo, el equipo rojo para el 23, Conejos, el 18, el 18, el 18 para el 7, el 7 de Conejos, nuevamente. ¿Qué? ¿Qué fe? ¿Qué bonito pase? ¿Qué cos destruction? Eh, muy mal pase. Esto no lo perdona a Fernando Yolox, señores. Esto no lo va a perdonar Yolox. El equipo, el número 10. Esto no lo va a perdonar Yolox. Esto no lo va a perdonar Yolox, señores. El número 11. El número 11 dice presente el equipo rojo. El equipo rojo, no lo perdona. Dice nuevamente. El balón, ¿para quién es? Para conejos Conejos es el 18 El 18, la media vuelta El 13, el 13 que busca El 13, la media vuelta El 13 que busca, el 13 que encuentra El 23, el 23 ¡El 23, señores! Han perdido Han prendido, señores 5 a 3, 5 a 3, conejos 5 a 3, conejos Vamos a ver qué pasa, porque todavía no se sabe nada El equipo rojo El equipo rojo de la comunidad de San Pedro El equipo rojo de Yolo, representando El equipo rojo, como siempre Ahí está, sancionado por el señor El equipo rojo, es lateral Vamos después Con el equipo rojo de Yolo A la tradición del tipo El equipo de Toño El equipo rojo Ahora le pues, señores Si fue antes Antes del tipo rojo Ahora le pues Pues nada ¿Verdad? Copos ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Buenas, señores ¡Lo retro Noel! ¡No здоров waren! con el equipo de conejos ahora 7 a 3 7 a 3 7 a 3 señores se va a dar la altera el equipo de conejos viene San Pedro y Olos porque sabemos que San Pedro y Olos es uno de los favoritos para la final no sabemos que está pasando no sabemos que pasaría el amigo David lo responde de esta manera entonces está a 6 a 7 estamos a 6 a 7 señores y Olos es favorito para la final vamos a ver a ver que trae el equipo de conejos el equipo que vino a ganar el equipo de conejos la media vuelta para su compañero otra vez para el 23 el 23 que pide el 23 10 partido el 18 18 18 el balón para si sigue siendo para qué no es para San Pedro y Olos ahora el número 5 el número 5 el número 5 juega otra vez la media vuelta para conejos conejos con permiso hijo conchito ya que fui ya que mirase ahí está el tiro no consigue nada el balón es para San Pedro y Olos el número 6 el número 6 Hernández Hernández que ya se quitó la coloca que ya se quitó 9 a 7 le dio la vuelta la voltereta señores el amigo David el número 9 San Pedro le dio la vuelta el número 6 el número 6 señores pide calma pide calma el head coach el head coach de San Pedro y Olos lleva 2 de 3 señores lleva 2 de 3 3 de 3 lleva 3 de 3 este jugador señores 3 de 3 lleva el amigo David cuando su equipo estaba tan bajo ahora ya le dio la vuelta ya le da vuelta la tortilla señores conejos se quedó con 7 puntos y el equipo de Olos está con 12 puntos favorecientes al equipo rojo de Olos señores es lo que nos gusta a ver señores el equipo de Olos usaba 2 puntos hizo el amigo David 3 canastas de 3 puntos y se fue a 12 a 7 el marcador parcial hasta este momento no consiguen la del número 6 y así quieres ir a la copa no te llevo ahora le puedes hacer un decir nomás hacer un decir porque luego chequea el video va a ser un pinche claro me estaban dando el de Randes vamos a tomar el número de Randes yo le vi los jugantes el número 6 de San Pedro yo le dije el de Randes y si te lo vive el de Randes es de corazón todo lo que te digo el de corazón número 6 Hernández abre el peso el señor todo lo llama feo esto nos falta para el número 9 David va a la línea de Castillo el número 1 el número 1 de Conejos el número 1 de Castilla y objetivo señores se acerca nuevamente el equipo de Conejos se acerca nuevamente el marcador el número 1 de Castillo efectivo 9 a 13 9 a 13 señores ahora si quien sabe el equipo de Conejos funciona con todo señores es personal ya la muerta en casa de él para el Caminero hoy así ya dijeron que no te vamos a dejar tirar es peligroso es peligroso número 9 ahí está recupera Jolox Jolox Hernández el número 6 un jugadorazo señores ahí está para el 15 el 15 que tira que tira efectivamente lo hace efectivo 9 a 15 señores el marcador entre Jolox y Conejos otra vez el equipo de Conejos para el 23 el 23 peligroso precisamente un pase para el 15 a su compañero su compañero que no consigue nada viene el número 5 el número 5 hacia Andro sancionó algo ok señores recuerdan que el siguiente partido va a estar a Chispa a lo que da tenemos nada más y nada menos que la comunidad de Santa María Totemocla y Lobos Lobos de Santa María de las Nieves estos equipazos ya los vimos antes señores vayan agarrando lugar ya los vimos antes Santa María Totemocla y Santa María de las Nieves ay Dios mío que partido se viene después de aquí de San Pedro Yolos y Conejos el partido que promete por favor promete paz y promete mucha armonía entre Baloncesto entre los paisanos los paisanos de Santa María Totemocla y Lobos Lobos los huevos de Santa María de las Nieves señores que partidazo señores por favor vayan calentando motores si tienen que ir a comer memelas váyanse ahorita y si no déjenlo para más tarde porque si no van a estar llenos con la panza llena entonces se viene señores Santa María Totemocla contra Santa María de las Nieves Santa de todas las Santas se viene después de aquí el equipo de Lobos y Santa María Totemocla con el tello las firmas del canto ¡Gracias! 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 en este encuentro entre Jolox y Manejos se viene López contra Totomosla hoy uno de los grandes partidos se va a caer en el auditorio, se va a caer en el estadio señores, Santa María de Totomosla, entre Santa María de los Mines, un partido muy esperado para ambos en cuadras, señores, es un partidazo que se va a ver que se va a enfrentar porque Jolox, Jolox recuerden, Jolox pinta para ir a la final, no lo sabemos hasta la fecha, hasta ahorita digamos la media vuelta hola, mentido, Dios que te perdone y así que esa era la forma no te quiero para quien, para el 13 el 13, el 13 ahí está, otra vez para el 6 Hernández, Hernández un jugadorazo de talento grandes, señores, ya lo vimos jugar, yo subí un video con el jugo contra Lugina en aquel entonces, hace como un mes aproximadamente, el 5 ya lo conocemos el 5, el turno de oro para quien, para el 15 el 15 el señor que la sanción el árbitro dice el señor de Manilantepec el falta es para el número 8 de Juanejos así es que sancionado el señor pero está lateral entonces un cambio, un cambio cuando se pueda para el equipo rojo de Jolox sale Hernández entre el número 10 sale Hernández entre el número 10 entonces, señores ahí estamos pues regresando al partido el 5 de San Pedro y Jolox el 5 el cerdo de oro ahí está el 5 va a ser el galón para todo todavía para el equipo de San Pedro y Jolox San Pedro y Jolox señores ahí está Jolox el equipo rojo el equipo que viene a ganar que bonito paz grábelo papá grábelo mamá ahí que sí me lo llego acá el número 15 fue en la línea de castigo el equipo de Jolox señores el equipo rojo el equipo favorito para llegar a los finales pero no lo sabemos todavía porque viene recuerde que viene Totomozla contra el equipo de Lobos al rato el cabal de este partido se vienen los lobos contra Totomozla el equipo que viene a ganar el equipo donde se va a ver mucha emoción muchas muchos tiros muchas emociones en parte de ambos equipos de grandes señores se está preparando el equipo de Totomozla y se está preparando el equipo de Lobos así están las cosas de Caliente señores en breves en breves segundos en breves minutos estamos presenciando el equipo de Totomozla y el equipo de Lobos mientras regresamos al partido Jolox el equipo rojo qué bonito pase el 11 el 11 no lo falla el balón es para Conejos dice el señor Robidro ahí está sancionado entonces al parecer se queda entonces Marco vamos a ver vamos ahora lo más preventivo para el número 1 falta preventiva lleva 3 paules el número 1 falta preventiva para el equipo de Conejo vemos al número 7 el número 7 para el 10 ahora está escuchamos de fondo qué bonita música nos pidieron la niña del iPhone la niña del iPhone ganó el fin del teléfono el 8 Juan ahí señor Robidro díganmelo cantando 11 a 22 señores 11 a 22 Jolox ahí están 12 señores para quién para el número 11 para el 10 el 10 el 10 que busca el 10 que encuentra el 5 pide calma pide calma el 5 para el 7 el 7 la media vuelta para el 5 juegas 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 no 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 efectiva señores el número 5 no lo puede hacer efectivo ahí está el 1 de conejo saludando dice el señor Rami proteña hay un posible más descubra señor ahí va a ver le fue dentro vamos de fondo generación 80 contra Samani durante ese chico el equipo de Samani y generación 80 le mandamos un saludo para reglamento Rafa Carlos de Víctor Rico Víctor Víctor demás y para el amigo Gonzalo Pinta el número 2 de la casa lo van a ver señores saludos bien saludables para el equipo de generación 80 y para el número para mi amigo Chico ahí está pues un saludo bien saludable regresamos al torneo al partido de este cancha el 15 del golo el equipo rojo el equipo rojo que tiene calma el número 5 el 7 el 7 que busca otra vez al 7 a su compañero o su compañero otra vez lo regresa para el 5 el 5 que busca el 10 el 10 ya se la sabe de todas todas el 10 el 10 nomás pido permiso ahí están pues entonces señores se queda el balón ese señor lo más contra Totomozla el siguiente partido señores lo más contra Totomozla por favor vayan calentando motores ahí está canasta para quién para Yolox exactamente ahí está el equipo Yolox ahí está nuevamente Conejos que no consigo entrar en contra señores no consigue nada no consigue nada tiene el 5 el 5 el 5 de Yolox para el 7 el 7 que busca el 7 contra el 15 el 15 para el 10 señores García otra vez el equipo de Conejos ahí está el 1 la fe de vuelta canasta señores canasta para para el equipo de Conejos Conejos nuevamente señores Conejos que comete la falta Conejos el número 8 de Conejos 9 comete la falta señores señores de Conejos para generación 80 señores ahí ya lo escuchamos que va la ventaja con el marcador está Conejos nuevamente señores Conejos 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 ya te llevo el 10 nuevamente señores el 10 10 10 para el tiro 10 para el tiro el 5 el 5 el 5 no consigue cuidado señores cuidado porque si vienen los Conejos cuidado cuidado el 8 nuevamente no hay nada el balón es para el equipo de Yolox señores el equipo es para Yolox el balón para Yolox ahí está el número 10 más compañeros ahí está 26 a 17 hay que confiarse nomás porque este es un solo porque nunca saben cuánto van a dar y cuánto van a perder la derrota claro que sí nadie nos viste la derrota bueno sí señores se viene un platillo grande entre Lobos y Totomostra y Totomostra